La empresa Cartax S.A. Dedicada a la fabricación de neumáticos, presenta los siguientes datos. Vamos a copiar la tabla. Producción. A ver si ya me acuerdo cómo era esto. Cantidad. 2006. 2007. Si se lo hace neumático. 14.600. Y 20.500. Factores de producción. 2.006. 2.007. 2.007. 2.007. Mano de obra. 7.300 horas de trabajo. 8.200 horas de trabajo. De verdad. Materias primas. Y 854 toneladas métricas. Y 854 toneladas métricas. Y maquinaria. 3.006.000. 3.005.000. 3.005.000. Y 4.005. Y pone H.M. Horas de máquina. Y horas de máquina. La empresa encarga un grupo de analistas un estudio de la evolución de la productividad. Los diferentes utilizan completos los datos que faltan. 4.006. 5.007. 5.006. 5.007. 6.007. 7.005. 6.007. 7.007. 7.007. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!